¿Qué tal, panas? Bienvenidos al canal y continuamos subiendo videos de apostilla y les voy a mostrar el modo desarrollador, modo web, para poder ir verificando el estatus de la página mientras que vamos haciendo el proceso. Yo utilizo Mozilla Firefox, esto lo pueden hacer también con el Google Chrome. En Mozilla Firefox ustedes van en herramienta y le dicen donde dice desarrollador web y acá donde dice red le va a aparecer esto. Bien, normalmente le coloca red todo. Si aparece en memoria ustedes van a dar donde aparece red y en todo. Esto también funciona para el Google Chrome. Ok, ¿qué normalmente hago yo? Yo utilizo en modo incógnito o nueva ventana privada. Si le aparece así estamos en modo incógnito, modo privado. Le vamos a dar F12 para irnos directamente al desarrollador web. Acuérdense, también con el Google Chrome funciona F12, solo que acá no le va a aparecer el modo desarrollador, sino del lado derecho con una columna que dice network. Ahí donde ustedes van a ir verificando lo que a continuación le voy a ir mostrando. Ok, ahora tengo el Mozilla Firefox abierto. Le doy al F12, abro el modo desarrollador web y me coloco donde dice red y todo. Hasta aquí estamos bien. Le vamos a dar donde dice legalización. En la parte de arriba o si tienen el link ustedes los copian arriba. Yo porque ya como ya lo he abierto acá, él automáticamente me guardó esa dirección. ¿Para qué es el desarrollador web? Con el desarrollador web nosotros vamos a cargar la página y vamos a identificar si la página está cargando bien. En este caso, en la parte inferior del lado izquierdo nos va a decir si aparece 200 porque está cargando bien y si aparece 502 o 505 o 500 es porque está cargando mal. Si no tienes el ayudante de trámite, que ya yo se los expliqué, no va a ser esto que está haciendo ahorita. Está cargando automáticamente y a ustedes aquí le va a aparecer un 505 y ustedes si no tienen el ayudante de trámite tienen que darle o reintentar o darle F5. Entonces, ¿qué voy a esperar yo? Yo voy a esperar que comience a cargar la página. Aquí está cargando y miren cómo está cargando esto de horrible, pero todavía no ha cargado. Entonces, ustedes tienen que esperar que cargue todo. Fíjense que ahora sí me está lanzando el logo. Se está marcando todo en 200. Fíjense, miren cómo se está marcando todo en 200. Eso quiere decir que la página correctamente abrió, aunque algo extraña porque no aparecen algunos logos aquí y algunas cosas. Pero ustedes, al momento de que ya el último les aparece en 200, este no debería haber aparecido así. Normalmente yo espero que todos se coloquen en 200 para no tener ningún tipo de problema. Le pueden dar nuevamente F5, ¿verdad? Para que cargue todo bien o simplemente trabajan así colocando acá el número de celula. Ok, le vuelvo a dar F5 hasta que todo carga bien en 200. Me aparece el anuncio y aquí simplemente vamos a colocar nuestro número de celula para luego ingresar. Así que bueno, igual, esperemos que carga acá al lado, en la parte de abajo, nos empieza a aparecer ya en 200. Eso quiere decir que está cargando bien. Yo voy a cortar el video, acuérdense, porque si no, esto se va a hacer muy largo y el video me va a salir demasiado, pero demasiado largo. Y eso es lo que no quiero porque si no va a dar fastidio verlo. Entonces, bueno, esto lo voy cortando mientras que aquí en la parte de abajo me va apareciendo el 200. Bien, esperemos que todos se marquen 200. Fíjense que ahora abrió bien. Bien, tienen que tener mucha paciencia, señores. Si no tienen el ayudante de trámite, esto no va a ser cargar automáticamente. Acuérdense el video que hice sobre el ayudante de trámite. Fíjense que todo marcó en 200 y por eso me cargó todo lo que necesitamos para poder ingresar. Bueno, acá volvemos a colocar nuestro número de celula, el que a la persona que le estamos haciendo el favor o su número de celula. Y, bueno, esperemos que aquí en la parte de abajo responda, ¿verdad? Aparezca el 200 nuevamente para lograr darle buscar. Así que aquí si no voy a cortar este pedazo, señores. Vamos a esperar a que esto se marque aquí en 200 para poder continuar. De lo contrario, si le damos ahí en buscar, él no va a hacer nada, se va a quedar fijo. Pero es por lo siguiente, es por lo que le estoy comentando. Si ustedes no tienen el modo desarrollador, no se van a dar cuenta. Así que hay que seguir a la parte siguiente. Esta es una de las cosas que los inectos de legalización y apostilla no entienden, que no todo el mundo utiliza el modo desarrollador. ¿Cómo tú vas a saber? O sea, tú le dejas aquí enter, te deja pasar, pero no te carga la página siguiente. ¿Por qué? Porque a un principio ya estaba cargando mal. Entonces, ¿cómo un personal de sistema va a entender que todo el mundo va a utilizar el modo desarrollador? No todo el mundo lo va a utilizar. Entonces tenemos que esperar que esto marque en 200. Fíjense que ahí está marcando en 200 y ahora esperemos que la página cargue. Ahí me está cargando. Fíjense que todavía, todavía está como bugueada, pero bueno, hay que tener paciencia. Ahí empieza a cargar nuevamente. Vamos a esperar. Me aparece el anuncio. Esta persona le corresponde el número de cédula. Fíjense, vieron que no había que hacer nada. Le damos correcto. Y aquí ya nos aparece para colocar el correo y lograr activar. Fíjense que en la parte inferior ya todo está en 200. Eso quiere decir que está bien. Así que yo voy a proceder a colocar el correo electrónico de la persona y esto lo voy a cortar, por supuesto. Bien, ya verifican en la parte de abajo que está todo en 200 y le van a dar enviar. Luego, bueno, nos aparece la cacha, todo esto. Recuerden tener la bandeja del correo electrónico abierta porque cuando lanza el error independientemente te manda igual la clave para activarlo. Vamos a esperar a que esto cargue. Vamos a esperar a que esto cargue. Ok, va a tirar este error que no se desesperen siempre con el modo desarrollador abierto. Verifiquen en la parte de abajo. No se desesperen. Tengan, mantengan su correo Gmail abierto. Acuérdense que HomeMail, bueno, no han dicho nada. Supuestamente estaban presentando problemas con el Gmail y siguen. Siempre verifiquen el modo desarrollador si pasa a 500. Bueno, acá si le vuelve a dar reintentar y en ese momento se van a ir al correo y van a verificar su bandeja de entrada. A mí ya me llegó. En ese caso ya llegó. ¿Qué van a hacer? Van a cerrar la otra pestaña y van a abrir el correo. Van a copiar la dirección y cierran la otra pestaña. Señores, no dejen esta pestaña abierta. O sea, ustedes van a cerrar esta pestaña que está allí trabajando y la pegan. Ok, pegan en una nueva pestaña, pegan el correo de confirmación. No dejen las pestañas abiertas. Es importante ese paso para que se pueda activar. De lo contrario, va a decir que el proceso está trabajando y por eso no le mandan la confirmación. Ok, siempre con el modo desarrollador. Estarrollador pendiente de que se vaya cambiando a 200. Este que va notificando. Fíjense que ahí va cambiando a 200. Esto era mi hermano que le estaba haciendo ya el registro. Este le estaba ayudando con su registro y por ende me dijo. Oye, mira, no quiero que me colocas mi nombre ahí porque sale mi teléfono. Qué sé yo. Bueno, no importa. Él sabe que yo subo videos y entonces por eso me dijo que no le gustaría que aparecieran sus datos. Así que van a dar un montón de parchos por todos lados. Bien, vamos a esperar que cargue todo y en el momento que cargue todo debería de aparecer para colocar la contraseña. En este caso apareció, pero de él aparece en el centro, pero a mí me apareció de un costado así sin cargar todo mal. De hecho, fíjense que ahí faltaron tres renglones que eso corresponden a las imágenes donde tú colocas las contraseñas, donde te indica dónde colocar la contraseña. Pero no importa porque ahí te aparecen los cuadritos en blanco para que coloques una contraseña y puedas entrar. Luego que colocas la contraseña, verificas, o sea, le vas a dar donde dice Save, o sea, enviar. Lo grabas en tu navegador y comienzas a esperar otra vez con el modo desarrollador que comience a cargar. Cuando ustedes vean que empieza a cargar todo bien, tienen que tener mucha paciencia. Por eso les recomiendo el ayudante de trámite. Bueno, acá ya aparece el usuario, aparece todo, colocan los datos, guardan. Ahí les aparece para colocar el estado civil, los teléfonos, la dirección, todo lo demás. Y allí, bueno, le van a lanzar el famoso correo de confirmación. Pero eso sí, hasta que no aparezca el 200. Si no tienen el ayudante de trámite y aparece 502, usted le va a dar F5. Bien, ahí ya le va a mandar el mensaje que todos estamos esperando, que sus datos fueron registrados. Bien, era lo que le estaba diciendo. Ahí está. ¿Por qué digo que la gente de legalización y apostilla electrónica son unos ineptos? O sea, ¿cómo ellos pretenden que todo el mundo va a estar pendiente con el modo desarrollador para poder saber los pasos que da la página y seguir al siguiente y avanzar? ¿Qué pasa? Si ustedes no tienen el modo desarrollador, ustedes le van a dar donde dice enviar y no enviar nada. No enviar nada. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si está funcionando. O sea, ustedes no saben si siguieron y pasaron al siguiente, o sea, le dio 200 y ya les corresponde seguir al siguiente módulo. Pues eso es lo que molesta porque siguen haciendo las cosas mal. Y eso es lo que me molesta a mí y le molesta a todo el mundo. Hay personas tercera edad, hay personas no necesariamente tercera edad, hay personas que tienen hasta 45, 47, 50 años y no están empapados en esto de los sistemas y saben lo del modo desarrollador. Yo a mi hermano le dije, chamo, modo desarrollador, me dijo, chamo, yo no sé de qué carajo me estás hablando. Y él lo que tiene son como 45 años y el carajo así como que what the fuck me estás diciendo, estás loco, no, toma tú y hazme esa vaina. Pero eso sí, si vas a subirme en YouTube, este coño no pongas mi dato porque él sabe que yo subo videos a YouTube. Pero es lo que yo le digo, o sea, no todo el mundo sabe lo del modo desarrollador y eso molesta. La gente sufre con esto y a ellos no les interesa. Ah, no, mira, no hay interfaz. Mi nuevo equipo de trabajo, el competente, los idiotas hicieron un trabajo excelente. Mentira. Fíjense ustedes, en lo último no me cargaban las imágenes. Eso lo que hace es que el sistema se retrase más. No es que tienes que tener un super internet. Mentira. Ok, tienes una buena conexión para poder entrar. Pero vamos, o sea, coño, miren lo que está pasando, señores. No se hagan los locos. No sirve, no sirve, señores. Duraron cuatro meses en lo mismo. No sirve este sistema. Dos terminales de cédula nada más tenían que registrarse el día miércoles y fue un desastre. El correo de confirmación te llega lanzando terror. Bueno, por lo menos una ventaja. Pero si no cierras las pestañas que ya tenías abiertas, no te va a confirmar el correo. Bueno, gente. Bueno, ya no sigo con esto. Yo de verdad me molesta con la gente de legalización de apostillas electrónicas porque no saben hacer las cosas bien. No todo el mundo conoce el modo desarrollador y lo vengo diciendo desde hace rato. Para la gente que me sigue, compartan estos videos, señores. Compartan estos videos para que la gente tenga conocimiento. Si tienes un sobrino, un hermano que sea, que conozca sobre cómo manejar las páginas, muéstrenle el video para que les ayude. Los que les vengo diciendo, no sé de verdad qué hacen allá en la institución esa donde crearon esta bendita página. Andan vueltos locos. Terminales de cédulas 4 y 5 y la página colapsada. No sirve. Te envía el correo de confirmación con un error interno. Igual te llega el correo. Tienes que cerrar todo porque si mantienes una página, algo abierto, no te va a dejar activar tu contraseña. Eso es importante. Bueno, gente. Los dejo. Los dejo y espero que este video le haya sido de muchísima ayuda. Ya saben, compartan el video para que otros puedan saber cómo registrarse. Y esto, el modo desarrollador, más adelante, cuando pasen algunos días, porque de verdad esto es horrible, voy a mostrarle cómo cargar documento. Es lo mismo. Tienen que esperar que se pongan 200 y seguir al siguiente reglón. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar quizás el fin de semana o la otra semana arriba. Se me cuidan, que estén bien y nos vemos en el próximo video. Bye.